Durante mucho tiempo el ilustrador Óscar Llorens trabajó solo para publicidad, pero eso cambió hace ya algunos años. Sus dibujos están plagados de elementos surrealistas, ojos grandes y monstruos siniestros que brotan del interior de las cosas en cuanto se rasga mínimamente la superficie. Yo estudié empresariales, que efectivamente es una carrera que no tiene mucho que ver con esto, pero bueno, también te das cuenta gracias a esos años de realmente lo que querías hacer con mucha intensidad es este trabajo. Lo que hice fue trabajar mucho mi portfolio, no existían las redes sociales por aquella época, con lo cual tenía que ir puerta a puerta visitando agencias y poco a poco empezaron a salir los primeros encargos de ilustración. Al principio no era ilustrador al 100%, hacía mucho diseño web, mucho diseño gráfico de todo tipo, hay manual corporativas, pero ya poco a poco la ilustración fue lo que fue ganando terreno al resto de disciplinas y es lo que hago a día de hoy, al 100%. El dibujo probablemente sea la actividad a la que más tiempo he dedicado en toda mi vida y además es que me gusta, me relaja, me tranquiliza, me ayuda a concentrarme en otras historias y realmente estoy constantemente, incluso cuando estoy viendo la tele o descansando, pues normalmente siempre estoy haciendo algunos bocetos o dibujando, simplemente porque siento que lo necesito. Tengo diferencia entre el trabajo comercial, que casi siempre en un 90 y mucho por ciento es digital, con lo cual la técnica es muy parecida, pues a veces usas un programa, a veces usas otros, usas la línea, el blanco y negro, el color, pero en definitiva la técnica es muy similar y el estilo es muy parecido. Y luego está la parte personal, yo la verdad es que me aburro bastante, o sea, cambio mucho la temática, incluso a veces el estilo y la técnica, pero es que necesito cambiar y aprender nuevas técnicas y a veces uso la tinta, otras veces uso el acrílico, otras veces uso el lápiz convencional, el grafito. Hace unos años hice un trabajo para Coca-Cola, para los tranvías de Lisboa y Oporto, que verlo en un soporte como un tranvía en ciudades además que conoces, que suele ser muy a menudo y que son realmente muy bonitas, pues hombre, está bien ver tu trabajo durante mucho tiempo en esos soportes. Normalmente el trabajo que hago para soportes un poco diferentes, pues he pintado unos coches, he pintado incluso hasta botijos, o otros soportes a lo mejor un poquito más anecdóticos, tablas de snow, ahora estoy pintando una, esquís, máquinas de videojuegos también, los murales, también los murales, otro soporte donde te puedes explayar y puedes expresar muchas más cosas que a lo mejor en un soporte más pequeño, es divertido, es... A principios de año hice uno bastante grande para una marca de coches de 90 metros cuadrados y estuvo bastante bien. Bueno, son formatos que te sacan de la rutina y además te obligan a trabajar de otra forma. Son trabajos muy novedosos, por lo menos yo no había hecho hasta ahora un trabajo de este tipo para televisión, porque además tiene una serie de especificaciones técnicas y de peculiaridades que lo hacen un poco diferente, tanto por el tamaño como para verse en un plano fijo, alta resolución en televisión, porque quieras o no quieras, pones la tele, vas haciendo zapping y cambiando de canal y siempre hay alguien llorando en el confesionario y contando sus penurias y sus historias y lo ve mucha gente, tiene mucha repercusión. ¿Ah, me ha preguntado a mí? ¡Ah! ¡Sube el volumen, no escuchamos nada! ¡No, no te lo dimos! ¡Súbeme la radio! ¡Esta es mi canción! ¡Siente el bajo que va subiendo! Yo creo que todo mi trabajo, incluso el trabajo de publicidad, aunque el trabajo de publicidad es más estéticamente perfecto y más bonito y más atractivo, yo lo definiría un poco como muy expresivo, que por eso yo creo que el trabajo encaja bastante bien en editorial, prensa y en publicidad, porque al final es muy narrativo, pero sí que siempre tiende a tener un punto surrealista. Los ojos es un elemento muy surrealista, usado mucho en el surrealismo durante toda la historia. No es por eso, en realidad no es por eso, vamos, por lo menos conscientemente no es por eso, pero es verdad que inconscientemente cuando me pongo a dibujar sin ningún tipo de briefing, sin ningún tipo de objetivo, simplemente por el hecho de dibujar, me salen muchos ojos, supongo que es por la forma, por el trazo que realizo, me parece un elemento muy expresivo, muy bonito, y es verdad que sí que es un elemento común, junto con otros, también los tentáculos, los cordones, que complican todo al final, y lo enmarañan y te rodean esos tentáculos y esos cables y esos cordones que nos rodean incluso en el día a día. Yo creo que todos los ilustradores, me imagino, al final tienen una parte más personal, más íntima, más artística, que intentan expresar, o intentan hacer, y entonces yo estoy ahora en ese momento, vamos, llevo ya varios años trabajando mucha obra personal, bueno, intentando moverlo. Es un mundo que puede parecerse un poco a la ilustración, pero, bueno, es un mundo más complicado, yo creo. En el mundo del arte, la verdad es que yo tampoco soy un experto como para hablar con mucho criterio, pero me da la sensación que también los contactos son muy importantes. Yo creo que es la exposición que más he trabajado, es decir, que más trabajo me ha dado, porque realmente, bueno, pues es la primera vez, yo creo que he hecho una exposición en serio, las obras lo que trataban de mostrar son objetos y personajes que por fuera, bueno, pues pueden ser aparentemente bellos, pero que tienen un interior, bueno, pues complicado. Intento no ser muy grotesco en mi trabajo, pero es verdad que la parte oscura y más tenebrosa de la realidad, pues es lo que más me interesa. Lo triste, pues me llama más la atención, el aspecto negativo, más dramático, por así decirlo. Y entonces eso es lo que trato de mostrar en esta exposición de Insight, en estos trabajos, que, bueno, pues que son un poco más oscuros, son formas muy orgánicas, enrevesadas, que salen del interior de, ya te digo, de algunos personajes, que por fuera, pues son atractivos, pero tienen un interior, pues complicado. Si te gusten más o menos las redes sociales, creo que no puedes vivir de espaldas a ellas. Tiene una parte muy buena, que hace años no existían, entonces, bueno, pues a la hora de mostrar tu trabajo, tenías más hándicaps, ¿no? Y tenías que ir a visitar agencias o a determinadas empresas para, bueno, pues para enseñar tu porfolio. Hoy en día, Instagram es un escaparate, hoy es una ventana a todo el mundo, espectacular. Puede que ahora mismo haya marcas, marcas fuertes, que contratan a lo mejor ilustradores o incluso artistas, quizá porque a lo mejor, pues, tienen una masa social que les sigue muy fuerte, pero a lo mejor no se compensa con un buen trabajo. Se fijan más a lo mejor en sus seguidores o en el número de seguidores que en su trabajo. Y yo creo que eso ocurre, no digo que ocurra siempre ni muchísimo menos, pero sí que yo creo que ese es el aspecto más negativo que pueden tener las redes sociales. Ahora mismo estamos viviendo un boom de la ilustración claramente. En España, sin duda. Fuera de España yo creo que también. Vamos, yo personalmente, la mayoría del trabajo que realizo lo hago para fuera de España. Ahora mismo te diría que un 90, un 80, un 90% de lo que hago es para fuera. Con lo cual, pues entiendo que también hay un boom de ilustración fuera. Pues, a ver, el futuro, pues, hombre, nunca se sabe, ¿no?, qué va a pasar. Pero yo, desde luego, espero seguir viviendo de mi trabajo, de la ilustración durante toda mi vida, que sea siempre mi objetivo. Y, bueno, pues yo estaba aquí antes del boom y espero seguir después del boom de la ilustración. si es que hay un después del boom, que a lo mejor no.